Ida amigos por el mundo anunciando el amor Mensajeros de la vida, de la paz y el perdón Ida amigos los testigos de mi resurrección Ida llevando mi presencia con vosotros estoy Sois la mañana que vuelve a nacer, sois espiga que empieza a granar Sois aguijón y caricia a la vez, testigos que voy a enviar Ida amigos por el mundo